¿Dedicada a su ministerio y a su vida personal? La profeta Ana se enfrascó en una nueva aventura después de ponerle punto final a su matrimonio con el pastor Guillermo Maldonado. Aquí te contamos que ha sido de su vida tras su polémico divorcio. Tabernáculo de su presencia a las naciones es la iglesia que fundó Ana tras la separación con su esposo. Ana de Maldonado decidió separarse de su esposo tras 32 años de matrimonio. Todo lo anunció a través de un video donde dejó entrever que sufría abusos. La profeta inició a dar sus sermones en el salón de un hotel de la ciudad de Miami, donde ha recibido el apoyo de muchas personas que la seguían desde su antiguo ministerio. Ana reveló que su exesposo la mantuvo alejada varios meses de sus hijos y hasta ahora está volviendo a recuperar el tiempo con ellos. Poco a poco la profeta Ana de Maldonado ha celebrado que varias personas se han unido a su iglesia para llevar la palabra de Dios. Ahora es una mujer activa y libre para predicar el evangelio, según sus propias palabras. Ana asegura que regresó a predicar porque Dios así se lo pidió. Ana junto al equipo que la apoya día a día. Ella asegura que Dios le mandó a las personas correctas. Su hijo Brian ha sido incondicional con ella tras su divorcio, tanto así que se ha convertido en pastor de la iglesia que preside su madre. Ana Maldonado ha adoptado un look más casual y juvenil para aparecer en sus redes sociales e impartir la palabra de Dios. Muchos de los seguidores de Ana de Maldonado aseguran que también han notado un cambio físico en ella. Ana de Maldonado se ve más feliz en redes sociales, pese a que está enfrentando una millonaria demanda contra su exesposo. Recientemente declaró a su congregación que ahora es una mujer oficialmente separada y que se encuentra más viva que antes, con gozo y mucha alegría. Que sepa que ya yo soy de una divorciada. Y cómo se siente profeta viva. Así me dijo el doctor. La Ana anterior murió, pero la de ahora necesito. Imagínate. Hay otro que necesito. Y cómo se llama. Y yo no son para usted. Nadie merece mis lágrimas. Solamente mi padre merece mis lágrimas. Y yo iba a llorar y derramaba mi alma en sus pies. Y le decía, alma mía, Dios mío.